Bien, amigos, en estos momentos establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes, compañera, la escuchamos. Linda tarde, compañero, lindo día, hermosísima noche, la de ayer. Cómo brillaban esas luces, cómo brillaban esos rostros, cómo brillaban esos ojos, cómo brillaba la mirada intensa de juventud eterna y de juventud reconociendo los caminos de hoy, sandino en los caminos de hoy, sandino, vida y verdad en los caminos de hoy, creando futuro, llama inapagable, fuego inextinguible, sandino, nuestro camino, gloriosa senda de dignidad nacional. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo vibramos? ¿Cómo? ¿Cómo nos llenamos de orgullo, patrio? Anoche, pero además, todos los días, vibramos y sentimos ese orgullo de patria y libertad, de amar a la patria, de amor patrio, ese orgullo, ese orgullo que tenemos todos, de saber resguardar lo principal que es la paz. Hay patria y hay paz. Y porque hay patria, hay paz. Y hemos sabido defender, resguardar la paz, que es la base para el futuro. En todo sentido, la paz es totalmente clave para poder crear futuro. Y eso es lo que cuidamos esmeradamente. Y eso es lo que resguardamos y defendemos. Y eso es lo que disfrutamos grandemente en esta Nicaragua de siempre más allá. Allá estaba, ahí estaba, como está en todo el territorio nacional, nuestro general Sandino, en el firmamento de los héroes, junto a nuestros ancestros, Dirangén, Nicaragua, el general Benjamín Celedón, Carlos. Ahí estaban, ahí estábamos todos. Tomás, ahí estamos y aquí estamos todos. Curioso, además, que en esa hermosísima avenida de Bolívar a Chávez, frontalmente desde donde estábamos nosotros en la tarima, veíamos a un Chávez iluminado. En amor a esta patria que tanto quiso, a esta Nicaragua de revolución que tanto admiro. Y detrás de nosotros, en esos bloques donde están los héroes de nuestra América, estaba Chávez también. O sea que fue una noche de bendición. Todos nuestros maestros, todos nuestros guías, todos los grandes seres humanos, extraordinarios seres humanos estaban allí. Estaban allí iluminando la noche e iluminando el porvenir. Porque somos soles. Entonces, en ese otro plano de vida, cuando llegamos allá, somos soles que iluminan la vida buena de los pueblos, la vida digna de los pueblos, el heroísmo de los pueblos. Somos soles que no declinan, que iluminan siempre y que marcan las sendas que tenemos que seguir recorriendo. Senda, como decíamos, de dignidad permanente. Qué intenso se siente, qué bonito se siente, qué hermoso se siente, qué plenitud se siente, cuando uno sabe que ama a su patria, cuando uno sabe que sigue adelante en caminos de patria, dignidad, soberanía, libertad, cuando uno sabe que no tiene alma de esclavo, que no tiene alma de serviles, que no hay egoísmo en nuestros corazones. Al contrario, afán de servir a nuestro pueblo. Qué hermoso, qué intenso, qué plenitud se siente, cuando uno sabe que cumple misiones de la justicia divina. La justicia divina que nos dice que la pobreza es un pecado capital y hay que luchar contra la pobreza. La justicia divina que nos dice que el ser humano es digno y merece defender su dignidad y debe defender su dignidad todos los días. La justicia divina que nos dice que estamos viviendo tiempos, tiempos buenos, tiempos mejores y tiempos que han estado escritos. Tiempos de victoria, de victorias de la fe, de la fortaleza, de la hermandad, de la fraternidad. Tiempos nuevos, tiempos antiguos, pero tiempos nuevos hoy que logramos hacer realidad esos principios, esos valores que son de espíritu, que son la imitación de Cristo, de Cristo Jesús, imitación de Cristo. Un libro hermoso que uno leyó en los primeros tiempos de la vida, por supuesto cargado de algunas cosas que no entendíamos y no entendemos, pero el título es lo principal, imitar a Cristo, Cristo que vivió su pasión, su amor, su entrega al prójimo, Cristo que no vaciló en servir al prójimo desde esa humildad gloriosa que le conocemos y que tratamos en todo sentido de imitar, es decir, ser dignos de Cristo Jesús en su grandeza, en su humildad y en sus lecciones permanentes. Gran día ayer, y vamos siempre más allá, 45 de Molimbo, 40 de San José de las Mulas. Una historia, la nuestra, que va de día en día, celebrando el heroísmo y aprendiendo de los héroes, a vivir mejor, en el sentido cultural, de valores, de espíritu, en ese sentido trascendente. Sigo diciendo que Sandino y nuestros héroes son la trascendencia, nos muestran todo lo que somos capaces de hacer alrededor del bien y para vivir en paz y bien. Sandino, Monimbó, los héroes de San José de las Mulas y todo, el mismo hilo, el mismo hilo histórico, dignidad y decoro nacional, soberanía, libertad, patria, patria en grande, patria verdadera. Estamos preparándonos entonces para rendir homenaje a los héroes en estos caminos de hoy. El día sábado en Monimbó vamos a estar instalando la Universidad de Ciencias Policiales que llevará el nombre de Leonel Rugama, héroe de nuestro pueblo, héroe histórico. Aquel grito que resuena todavía en nuestros corazones y resonará siempre, que se rinda tu madre, porque aquí no se rinde nadie. Aquí no pudieron, aquí no podrán, aquí estamos llenos de patria, aquí estamos llenos de vida verdadera, aquí estamos llenos de ese sentido misionero de justicia y paz. Universidad de Ciencias Policiales, Leonel Rugama. Se estará instalando también el Instituto de Secundaria en Línea, que llevará el nombre del héroe de la alfabetización, Giorgino Andrade. Gran compañero, gran enseñanza, gran ejemplo, todo inspiración. Y el programa de formación técnica y tecnológica, que lleva el nombre de la heroína Angelita Morales Avilés. Cuánta historia, cuánta memoria y cuánta gloria. En los caminos de hoy, gloria a los héroes, que quiere decir gloria a Dios. También vamos a estar instalando la Universidad de Ciencias Médicas del Hospital Escuela de la Policía Nacional ese mismo día. O sea, que vamos adelante en formación, en capacitación y en preparación que crea futuro. Preparación para mejorar en todos los aspectos de nuestras vidas. Y bueno, un montón de actividades juveniles, sociales, culturales en Morimbó, en estos días. Y para San José de las Mulas y sus héroes, también en estos días, nuestros héroes. Nunca vamos a olvidar aquellas imágenes de los camiones entrando a Managua con los sobrevivientes y los hermanos que dieron su vida por Nicaragua. Aquel enorme acto de recibimiento honroso a los héroes vivos y a los héroes en otro plano de vida. Héroes y mártires, la vida por Nicaragua, ¿qué más podemos pedirle al destino? O ofrendar la vida, puede ser servir toda la vida para mejorar la vida de las familias nicaragüenses o entregarnos hasta el último suspiro, trabajando y luchando por la dignidad de Nicaragua. Y así vamos. Estamos entregando viviendas hoy en el Coral, San Fernando, Santa Lucía, San Carlos, Vía Sandino, Jalapa, La Concordia, San Nicolás, El Ayote y otros municipios. También calles, parques, hoy circulamos una cartilla con las fotografías de la primera etapa concluida ya de los termales de Tipitapa, hermosísimo. Cómo quedó de lindo. Felicidades al compañero César, alcalde, a la empresa portuaria nacional también. También felicidades porque, ahí está, otro proyecto de vida, de disfrute, de alegría y agradecimiento a Dios por la paz. También estamos desde Nagarote, donde vimos cómo quedó de Hermosa la Plaza Sandino, y en Rosita y en tantos otros lugares de esta Nicaragua hermosa, de esta Nicaragua libre, soberana, digna, esta Nicaragua de todos. En la presa El Diamante, en Huaco y mantenimiento para incrementar volumen de almacenamiento de agua de parte de Enacal. Y tenemos también la entrega de créditos del programa Adelante, el viernes 24, en todas las cabeceras departamentales. Estamos con un desembolso de 15 millones, entre emprendedores y familias laboriosas, trabajadoras, productoras. En educación tenemos también compañeros, compañeras, los foros internacionales, y la celebración del primer mes del ciclo Vida y Esperanza, 20, 23. Y reconocemos a los mejores en este primer mes y trabajamos para seguir mejorando. Luego Linatec, graduando o iniciando más bien la formación de 6.000 nuevos docentes de la educación técnica en carreras como técnico especialista en docencia de educación técnica, en didáctica del idioma inglés y en capacitación técnica, estamos hablando de 6.000 títulos de propiedad en Matearetipi, Tapa, China, Andegas, Inotepe, Diriemba, Santo Domingo, El Cuamo, Yogalpa, Altagracia, El Castillo, Guaslal, Estelí, Río Blanco. Y a ver, aquí en el Castillo, ya dijimos, Río San Juan, 600 títulos entregándose hoy para la seguridad jurídica de la familia, fortaleciendo pequeños negocios con 5 millones a 250 familias trabajadoras en los departamentos de Occidente, 25 estanques artesanales entregados con 2.500 pies de cría de tilapia para promover la acuicultura a pequeña escala, complementando seguridad alimentaria y nutricional. También talleres prácticos para elaborar colmenas artesanales y extraer miel. 1.000 protagonistas más de Usuracero, 260 grupos solidarios, 43 municipios el día de hoy, y entregando iluminación pública en Chinandega, casco urbano, para 20.000 protagonistas, además de la comunidad Cuscuaz del municipio de Santo Domingo, Chontales, donde hoy se inaugura un proyecto de energía por paneles solares domiciliares para 100 familias con una inversión de casi 8 millones. Aquí estamos, compañeros, compañeras, trabajando, Dodo, contentos de poder hacerlo en este ambiente tranquilo, seguro que tenemos, gracias a Dios, en nuestra Nicaragua bendita. Y aquí, con ese amor que llena todo, vamos adelante. Y aquí, con esa dedicación, ese esmero, esa laboriosidad que tenemos, las familias nicaragüenses, vamos adelante. Y aquí, con un Estado y un gobierno que fortalece capacidades, que desarrolla programas y proyectos de bien común, en educación, en salud, en infraestructura, vivienda, en todos los aspectos, caminos, carreteras, vamos adelante. Como pueblo que lucha, que sabe luchar, y como pueblo que sabe vencer. Un gran abrazo de todos nosotros y de nuestro comandante Daniel, y siempre, siempre, más allá, compañeros, siempre se puede, porque tenemos la fuerza del Espíritu, la bendición de Dios, ese Dios de toda la victoria. Un abrazo.